Bueno, vamos a empezar con la primera noticia, este bombazo que es oficial. Brendan Fraser será el actor encargado de vestirse de luciérraga o farfly, como querramos decirle. Un bombazo, la verdad, en la película de Batgirl, Batichica. Se sigue sumando al cast, seguimos teniendo buena calidad de actores, como J.K. Simmons, que va a seguir siendo Jim Gordon. Y ahora tenemos a este antagonista, no sabemos si será el principal o no, veremos qué pasa. Después también tenemos a Polilla, interpretado por Jacob Sipio. Y bueno, ya tenemos dos personajes que estuvieron en año 1, según nos reporta nuestro amigo de Alex Atlantis. Es muy importante que esta película siga sumando cast, siga sumando actores. Solo queda por definir quién va a ser Batman en un verdadero bombazo, el día que lo sepamos. Con otra noticia más, es algo muy interesante porque vamos a estar viendo una continuidad de lo que fue la visión de Zack Snyder. de la Justice League a manos de Luis Bedregal y Eric M. Blake, que van a estar haciendo este corto animado. Muy, muy interesante, que se llama Justice League Sunset of the Gods. Y va a seguir esta visión, los voy a compartir un poco de lo que es este primer trailer que sacaron. Muchas gracias a ellos que me dieron la autorización para pasarlo en el canal. ¡Véanlo! ¡Vamos! Riddle me this, all things it devours, birds, beasts, trees, flowers, gnaws iron, bites steel, grinds hard stones to meal, slays a king, ruins a town, even beats high mountains down. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Power corrupts even the best of us. ¿En time? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No duda en generar discordia entre nosotros. No tienen reparo, ya es descarado todo este tema. Haciendo una votación. No va a ser fácil esta decisión. Te dicen, solo puede quedar un Superman. Y te van a elegir a Tom Welling. Es entendible porque están sacando toda Smallville en Blu-ray, pero comparar a Tom Welling. O sea que se tiene que quedar solamente uno con el nuevo Superman. ¿Quién es el nuevo Superman? ¿El nuevo Superman? HBO Max Latinoamérica sabe que el último Superman fue Henry Cavill. ¿Me querés generar discusión en el fandom? Ponémelo a Henry contra Tom Welling. Yo qué sé. Cualquier publicidad es buena, pero el nuevo Superman. Y vamos a tener declaraciones de la eminencia. Ya lo tienen en pantalla, acá al costado. Que dice que... Bueno, escuchó que la Flashpoint... Estamos hablando de Tim Burton, obviamente. Flashpoint está en postproducción. Y bueno, que nunca se pusieron en contacto con él para aportar una idea. O de un lado creativo. O no le preguntaron nada en este tema de Flashpoint. Y bueno, le dio esa duda, ¿no? Porque, a ver, es todo... Intelectualmente él fue el gestor del mito de Batman en cine. Es innegable. Hay muchas referencias a Burton en lo que es la vida de Batman en el cine. Y en todo lo que es su mitología. Y dice que llamó a Zack Snyder. A ver si le preguntaron algo a él. Si tuvo la misma experiencia. Obviamente le dijeron que no. Así que... Bueno. Sigue WarnerMedia con... Esta política de estar en lo suyo. De ir para adelante. Y bueno, vamos a ver qué tal sale Flashpoint. La vamos a ver, obviamente. Y bueno, al final termina deseándole lo mejor a su... Amigo Michael Keaton. Ojalá que Flashpoint sea... Muy buena. Vamos con esta noticia que apareció a principios de semana. Que es loquísima. O sea, ¿por qué Variety? Dentro de una entrevista a Kristen Stewart le diría... ¿Querés interpretar al Joker? O sea, colgándose del éxito de Battinson que está teniendo ahora. Ella dijo... Y estaría bueno interpretar... Me gusta la energía atrás de eso. Interpretar a alguien loco. Pero adentro del artículo dice que no. Y de esto se hicieron eco... Todos, todos los portales del mundo diciendo... Que Kristen Stewart quiere ser el Joker. Dentro del artículo dice que no. A ver. Basta. Kristen Stewart no va a ser el Joker de Pattinson. Quizás puede tener un rol. Estaría bueno unirlos como una especie de... De cameo, de revival. De lo que fue que era un púsculo en Batman. Quizás sería medio corny. Pero bueno. Ahí estuvo la noticia. Y Kristen no va a ser el próximo Joker. No podemos negar que The Eternals se estrenó esta semana. Con muchas críticas variadas. Muchas negativas. Como por ejemplo Néstor Cine. Que yo lo estuve viendo. Después tenemos un montón de... De otros... Colegas. Pero acá hay uno que dice... Scott Menzel. Dice... Eternals es la versión de Zack Snyder Justice League. Y de este tipo... Se copiaron un montón de personas. Pero un montón. Un montón de críticas parecidas. ¿Cómo vas a comparar Eternals? Un film de dos horas y algo. Contra Zack Snyder Justice League. Que todos ya sabemos lo que dura. Primero en duración. Y lo peor de todo este comentario. De Scott Menzel. Es que... Dice... Es increíble lo que Cole y Sao hace. Con un montón... De personajes desconocidos. Y estás comparando a la Justice League. Diciendo que... Es increíble lo que hacen con personajes desconocidos. La Justice League. Quizás a Cyborg no lo conocía a todo el mundo. Pero el resto... Es más que conocido. DC tiene los personajes más conocidos del planeta Tierra. O sea... ¿Quién no sabe quién es? Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman. ¿Y los Eternos? Palabras desafortunadas de este muchacho. Y siguiendo con los Eternals. Fotogramas. Este portal... Público. Siguió publicando este tipo de comparaciones. Que fue de un tipo solo. Y se agarró de eso para hacer un tremendo artículo. Hecho por redacción. ¿Alguien me puede decir cuando uno firma un artículo? La redacción. Es como si yo hiciera este video. Y... Y o no ponga mi cara. O mi canal ni siquiera tuviera nombre. Imagínense que tienen un video de YouTube con un canal que no tiene nombre. Todo muy raro lo que hace fotogramas. Y bueno. Y esta comparación ridícula. Sea buena o no de Eternals. Esa es otra discusión. No se puede comparar a la Zack Snyder Justice League. De ninguna forma. Vamos con el plato fuerte que ocurrió hace poco. Es que Ruby Rose. La ex Batwoman. Salió con una bilis tremenda. En contra de Warner Rose. Tenga o no tenga razón. Esa es otra cuestión que le va a decir la justicia. Ya en este punto. Diciendo que no cuidan a los actores. Que ella se rompió el cuello por culpa de... De los maltratos que había. Que la maltrataban también otros colegas. Todo esto a través de Instagram. En un montón de historias. Warner no tardó en cruzar a Ruby Rose. Diciendo que en realidad no había andado muy bien el motivo del despido. Siempre fue medio gris por lesiones. Que el personaje requería mucho. Bueno. A raíz de esto. Warner salió a decir que fue despedida por maltratos. Maltratos de ella hacia todo el elenco de Warner. Diciendo que directamente ella era una dictadora. Que había que hacer lo que ella quería. Si no era todo una porquería. Ya llegamos a este punto en el que un montón de gente tóxica empezó a decir. Ah, pero vieron que Warner trata bien a la gente. O sea. Y se empezó a hacer una ensalada de pro cyborg. Y en contra de cyborg. Ni de vuelta. Que volvemos de vuelta a Zack Snyder Justice League. Que no tiene paz. No tiene paz Zack Snyder. Ni su película y visión. Es increíble. Pero bueno. Ya la señorita Robbie Rose se va a enfrentar en tribunales sin duda con la gente de Warner. Que suma otro escándalo en sus filas de actores. Último. David Ayer nos vende humo. Nos vende ilusión. ¿Qué nos vende David Ayer? ¿Cuál es el tema con vos David Ayer? En Instagram tiró. Por lo que estabas rezando. Estaba a punto de venir. ¿El David Ayer? ¿El Ayer's Cut? ¿Es algo personal de su vida privada? Ya con David Ayer no se sabe. La verdad. No se sabe nada. O sea. Hay que tomar todo lo que diga David Ayer. Hay que tomarlo con pinzas. Personalmente. Ojalá salga. Yo quiero que. Cualquier visión. Mientras más películas de DC tengamos mejor. Aunque sean una mierda. Aunque estén buenísimas. Quiero ver películas de DC. No me importa. Pero David Ayer sigue insistiendo. Quiere su Wirecut. Si existe. A raíz de lo que pasó con Zack Snyder. Muchísima gente dijo que no existía. Y en realidad existía. Pero bueno. Quizás sea posible. Quizás no. David Ayer no dijo más nada. De lo que fue el viernes hasta hoy martes. Así que. Bueno. Vamos a cerrar el video con toda la esperanza de que tengamos el Ayer's Cut. Recuerden hacer lo que tienen que hacer. Suscribirse a la campanita. Darle like. Y bueno. Muchas gracias a todos los que se suscribieron en este último video. Estuvo buenísima la onda. El feedback que tuvimos en los comentarios. Voy a estar respondiendo todo. Así que bueno. Un abrazo. Nos vamos a estar viendo el jueves. Voy a hacer martes y jueves todos los videos. Tratando de hablar siempre de un tema distinto. Les agradezco por la compañía. Y hasta la próxima amigos. Adiós. Adiós.